Música Como ven, nos acompaña el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, porque sin duda el asunto más importante, de más calado político, es que hoy la Junta, el Gobierno de Castilla y León, ha aprobado el proyecto de ley de prevención ambiental que se adapta a la normativa europea y española y el objetivo que pretende es agilizar trámites y favorecer la actividad económica. Si les parece, hacemos lo que hemos hecho siempre. El consejero Silván les presenta el proyecto. Posteriormente, rápidamente, les hablamos de otros asuntos y luego quedamos a su entera disposición. Venga. Muchas gracias, consejero. Buenos días a todos. Efectivamente, el Consejo de Gobierno ha aprobado en la mañana de hoy el proyecto de ley de prevención ambiental de Castilla y León, que se enmarca dentro del proceso de simplificación y agilización administrativa y normativa de la Junta de Castilla y León como compromiso de legislatura. Una ley que debe su aprobación a dos razones. Por un lado, como bien ha dicho el consejero de la Presidencia y portavoz, adecuar su contenido a la normativa europea y a la legislación estatal, que es básica y que ha sido recientemente aprobada en diciembre del año 2013. Y, por otro lado, racionalizar, simplificar los procedimientos administrativos para facilitar al máximo los trámites. ¿Para qué? Para que se implanten y establezcan actividades productivas, actividades económicas y favorecer con ello la generación de empleo. Simplificación, racionalización y mayor seguridad jurídica en la prevención ambiental. Eficiencia, simplificación y ahorro de costes, tanto para la Administración como para los promotores de los diferentes proyectos. Un proyecto de ley que, por un lado, establece modificaciones de carácter general que tienen como finalidad fundamental aclarar, una finalidad aclaratoria y de mayor concreción del contenido de los informes, de la documentación a presentar, mejorando también la redacción y clarificando conceptos. Y, por otro lado, introduce importantes novedades respecto de los distintos procedimientos para obtener el correspondiente permiso ambiental, buscando con ello la mejora de los procedimientos y también, y muy especialmente, su simplificación. ¿De dónde partimos? Partimos de que las actividades, instalaciones, proyectos, tanto públicos como privados, susceptibles de afectar al medio ambiente, están siempre condicionados a obtener un permiso en el que se fijan las condiciones ambientales de actuación, sometiéndose esos proyectos en función de su potencial afección medioambiental a un régimen de control u otro. ¿Cuáles son estos niveles de control? ¿Cuáles son estos regímenes de control? Autorización ambiental, licencia ambiental, comunicación ambiental, una de las importantes novedades, y también, respecto a determinados proyectos, los de mayor afección ambiental y con carácter previo a la autorización o comunicación ambiental, el trámite de evaluación de impacto ambiental. Voy a analizar, con arreglo a esta ley, cada uno de estos niveles de control. Autorización ambiental. Está previsto para las actividades e instalaciones más contaminantes. Su otorgamiento, ¿a quién corresponde? A la Junta de Castilla y León. Y las modificaciones que establece este proyecto de ley se centran fundamentalmente en la simplificación y en la racionalización del procedimiento. Se establece la simultaneidad de tramitación respecto de la información pública y la solicitud de informes a los distintos organismos, ya sean de la Administración autonómica, de la Administración municipal o de los distintos organismos de Cuenca, reduciendo el plazo de resolución, que actualmente se establece en diez meses, pasando a nueve meses. ¿Por qué no hay mayor reducción? Porque la legislación estatal básica establece este límite mínimo de nueve meses y nosotros, lógicamente, nos hemos ajustado a esos nueve meses, favoreciéndose igualmente la tramitación y la transmisión a efectos de información, de documentación, la información vía electrónica, vía telemática. Se regula igualmente, con mayor precisión, la documentación a presentar, el contenido de los informes y los trámites de información pública, así como los de audiencia a los interesados. Como novedad, estoy hablando de autorización ambiental, se dispone que cuando una actividad vaya a llevarse a cabo en suelo rústico, la licencia urbanística será siempre posterior a la autorización ambiental. Y dirán ustedes, ¿por qué? Pues porque hasta ahora, en primer lugar, era al revés. Primero la urbanística y luego la ambiental. Y a veces existía la tentación, la existencia, la presión, ¿por qué no hay que decirlo?, de que si ya tengo esa licencia urbanística, ¿cómo no voy a tener la licencia ambiental? Y son, por supuesto, dos cosas totalmente incompatibles. Por otro lado, también en aras a esta simplificación, se suprime el deber de renovación de esa autorización ambiental que tenía el titular de la explotación una vez transcurridos ocho años. Antes, hasta ahora, transcurridos ocho años, debía renovar esa autorización con nueva tramitación, con nuevos costes, tanto administrativos como económicos. Se suprime esa renovación de autorización. Ejemplos de actividades sujetas a esta autorización ambiental están recogidas en el anexo 1 y una por una, pero a nivel de ejemplo, instalaciones de combustión, industrias minerales, industrias químicas, textil, gestión de residuos, tratamiento de aguas, instalaciones de fabricación de neumáticos, vehículos, etc. Licencia ambiental. Licencia ambiental está prevista para las actividades e instalaciones de una facción ambiental media. Su otorgamiento, competencia municipal. Se refiere a actividades e instalaciones que, no estando sujetas a autorización o comunicación ambiental, no están sometidas a la evaluación de impacto ambiental. Aquí sí, aquí hay una reducción muy significativa de la mitad en cuanto al plazo de resolución, de cuatro a dos meses. Y, además, el silencio, en este caso de la Administración, es positivo para el promotor del proyecto. Se reducen estos plazos. ¿Y qué va a suponer en el aspecto práctico y sobre el terreno y sobre el territorio, y sobre todo sobre la actividad económica y productiva? Que se van a beneficiar de esta situación en torno a unas 1.300 actividades al año. ¿Por qué 1.300 actividades? Porque hemos considerado la media de las actividades implantadas en los últimos cinco años. Comunicación ambiental. Esta es una de las novedades de la ley que estaba ya recogida en la anterior, pero que tenía un carácter puramente testimonial y residual. Ahora se le quiere potenciar, ¿con qué finalidad? Con agilizar la tramitación y reducir costes, simplificación y eficiencia. Está previsto para las actividades e instalaciones menos contaminantes. Es una competencia municipal. Las modificaciones que introduce el proyecto van orientadas, como decía, a potenciar este sistema y dirigido a esas actividades e instalaciones de poca o escasa incidencia ambiental. Va a suponer un beneficio de en torno a unas 450 a 500 nuevas actividades al año, porque hemos tenido en cuenta las actividades que se implantan como media en los últimos cinco años, que van con solo presentar esta comunicación a poder iniciar su actividad y, en consecuencia, generar economía, a generar también empleo. Las actividades están recogidas en el anexo de la ley y recoge en el anexo quinto y recoge 45 tipos de actividad, desde oficinas de todo tipo, bancarias de transporte, hasta talleres también de todo tipo, óptica, ortopedia, confección, encuadernación, electricidad, fontanería, albañería, centros e instalaciones de turismo rural, residencias de personas mayores y guarderías, consultorios médicos y consultorios veterinarios, museos, sellado de vertederos, etc. La comunicación se hará al ayuntamiento una vez finalizadas las obras y antes de iniciar la actividad. Y, finalmente, dentro de estos niveles o regímenes de control medioambiental, está el trámite de evaluación de impacto ambiental, que se establece para aquellos proyectos de obras, de instalaciones o de cualquier actividad de mayor impacto sobre nuestro medioambiente. La competencia, en este caso, corresponde a la Junta de Castilla y León. Son los proyectos que tengan efectos significativos sobre el medioambiente los que deben de ser evaluados antes de su autorización con arreglo a un procedimiento ordinario, también simplificado en algunos casos, pero fundamentalmente ordinario, que terminará con la DIA, conocida DIA, Declaración de Impacto Ambiental. ¿Qué proyectos están sometidos a evaluación de impacto ambiental? Lo mismo. Hay una relación exhaustiva en la propia ley, pero estamos hablando de actividades o industrias extractivas, energéticas, químicas, proyectos de infraestructuras, de carreteras, hidráulicos, tratamiento de residuos. Como modificación de la ley respecto a la evaluación de impacto ambiental, es también, en este caso, favorable a la actividad económica, puesto que quedan sometidos a esta evaluación de impacto ambiental únicamente los proyectos establecidos en la legislación estatal, que es básica. Antes, la legislación de la comunidad autónoma era todavía más exigente. Ahora hemos reducido esa exigencia a lo que es básico a nivel estatal y bien establecido también en la Unión Europea. Y en este sentido, se han suprimido 45 tipos de obras, instalaciones o actividades que dejarán de estar sometidos a este trámite de evaluación de impacto ambiental. Se establece aquí, sí, una reducción muy, muy significativa y sustancial de los plazos de resolución respecto a la situación actual. Pasando, en términos generales, de 24 meses, que establece la actual legislación, a seis meses. Una reducción que multiplica por cuatro el plazo de resolución, o, mejor dicho, reduce por cuatro el plazo de resolución, de 24 a seis meses. En definitiva, como comentaba al comienzo, y este es el objetivo fundamental de la ley, la racionalización y la simplificación del procedimiento ambiental, pero, sobre todo, que significa impulsar, promover actividad económica, actividad empresarial, garantizando, eso sí, tanto la seguridad jurídica como la protección del medio ambiente. Muchas gracias, consejero. Seguimos con otros expedientes de otros departamentos y, empezando por la Consejería de Hacienda, un expediente. La mañana de hoy hemos aprobado, hemos dado el visto bueno al acuerdo que va a permitir devolver en mayo, es decir, en el próximo mes, el 45% de la famosa paga extra de Navidad 2012. Esto va a suponer un desembolso por parte de la Junta de 23 millones de euros y saben ustedes que el 55% restante se abonará en enero de 2015 y supone un desembolso supondrá de 27 millones de euros. En este momento, creo, si no es ahora o dentro de media hora, está firmando, una vez que tiene el acuerdo el visto bueno de la Junta, la consejera de Hacienda con las centrales sindicales. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Economía y Empleo, perdón, un expediente. Un expediente. Son tres subvenciones. El importe supera el millón 200.000 euros a tres empresas de servicios energéticos para acometer cambios para la mejora de la eficiencia energética en distintas instalaciones públicas. A la UTE, entre Eulen y Naturgás, 800.000 euros. A Ferrovial, 591.000 euros. Y al EGNOR, 498.000 euros. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Sanidad, destacarles o señalarles dos expedientes. El primero es una inversión que supera el millón 100.000 euros destinados a la contratación de tres expedientes relacionados con diversos suministros en el complejo asistencial de Salamanca. Y el segundo es una inversión también de 400.000 euros para la contratación de suministro de licencias informáticas para el reconocimiento de voz destinado a la gerencia, atención especializada y atención primaria de la gerencia regional de salud. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Educación, un expediente. Se trata de una autorización. Hemos autorizado la implantación de 24 títulos de enseñanzas universitarias oficiales distribuidos en másteres y doctorados en las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid para el curso académico 2013-2014. En la nota de presencia tiene el detalle de cada uno de estos másteres y obvio comentárselo. Y ya para ir finalizando, dos expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo. El primero hemos aprobado un decreto por el que se crea y regula el Consejo de Archivos, Bibliotecas y Centros Museísticos de nuestra comunidad. El Consejo será el órgano encargado de informar y asesorar a la Administración de la comunidad sobre las políticas sectoriales en materia de archivos, en materia de patrimonio documental, bibliotecas, fomento de la lectura, patrimonio bibliográfico y en materia de centros museísticos. Este órgano, por razones de eficacia y racionalización administrativa, asumirá las funciones que hasta ahora desempeñaban otros órganos sectoriales, como el Consejo de Archivos, la Comisión Calificadora de Documentos, el Consejo de Bibliotecas y el Consejo de Museos, con la finalidad de favorecer la racionalización orgánica, simplificar trámites, agilizar la gestión y conseguir una mayor eficacia en el funcionamiento de los órganos adscritos a la Consejería de Cultura y Turismo y se enmarca dentro del acuerdo de la Junta de finales de enero de este año de racionalización y modernización de la administración de la comunidad autónoma. Y ya por último, también de la Consejería de Cultura y Turismo, una subvención directa a la Fundación Miguel de Libes, el importe de 50.000 euros para la realización de las actividades culturales durante el año 2014 que lleva la Fundación Miguel de Libes. Y a partir de este momento, si les parece, quedamos a su entera disposición para lo que nos deseen formular. Sí, yo quería preguntar al consejero de fundación que ha hablado de un ahorro para los promotores, para las empresas, no sé si tiene destinado la simplificación, el ahorro que puede suponer y luego actividades como el fracking, no sé, ¿hay qué consideración van a tener? En primer lugar, el ahorro se cuantifica respecto a la reducción de documentación, a la reducción a la hora de elaborar los proyectos, proyectos también cuantiosos, pero también tengo que decir que no hay una evaluación cuantitativa evidente y clara, ¿por qué? Porque cada proyecto pues conlleva lógicamente sus estudios, su complejidad y en consecuencia su desarrollo también y su coste económico, pero lo que sí es evidente que al reducir documentación, al reducir plazos y al reducir que esos informes se puedan simultanear, se está produciendo una reducción de costes y una también reducción en cuanto a los plazos de resolución, como les he señalado. Y respecto del fracking, yo ahí tengo que ser muy claro y ahí, a diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea, en Castilla y León, se está exigiendo la evaluación de impacto ambiental en todos los proyectos. También tengo que decir que no hay ninguna autorización de proyecto de explotación hoy de fracking en Castilla y León. ¿Se podría llegar a declarar territorio libre de fracking como ocurrió en otras comunidades económicas o con las diputaciones provinciales? Nosotros con la normativa hoy aplicable estamos garantizando por un lado la actividad económica en su caso siempre y cuando cumpla las prescripciones legales y las prescripciones medioambientales de afección medioambiental. No sé si han previsto ir algo más lejos. Por ejemplo, el procurador del Común les decía que podían modificar la ley de espacios naturales cuando hubiera una afección a ellos. No sé si han pensado ir en esa dirección. No, no, pero es que ya está afectada. Es decir, cuando estamos hablando de un espacio natural ya tiene unos niveles de protección que impide de hecho y de primera mano cualquier actividad de determinación. Hay determinadas zonas que están totalmente excluyentes de cualquier tipo de actividad y cuanto más o mayor sea la afección medioambiental mayor. Un espacio natural está por naturaleza y por su propia definición sujeto a condicionantes medioambientales. Yo quería preguntarle al portavoz dos asuntos relacionados con la sanidad. Por una parte el Tribunal Superior de Justicia ha anulado la decisión de la Junta de crear una unidad de cirugía pediátrica en Valladolid por una denuncia que hubo de tres médicos de Burgos y por la otra la portavoz del PP en el País Vasco ha dicho que quizás ha llegado el momento después de lo que pasó con la niña fallecida entre niños de replantearse o de revisar el acuerdo que tenían de colaboración con la ciudad de Castilla y la quería saber la opinión de la Junta en los dos asuntos. Sí, bueno el Tribunal Superior de Justicia no anula ninguna unidad de pediatría hay que centrar las cosas es que he visto algún titular que dice el Tribunal Superior de Justicia anula la unidad de cirugía pediátrica eso es falso radicalmente falso lo que anula es que sea una unidad de referencia es distinto es decir es que da la sensación de que se anula y que se cierra no vamos a ver y lo anula no porque no la considere de calidad o la considere mejor o peor que otra no, no, no la anula por un defecto de forma es decir la orden que determinaba que la unidad de cirugía pediátrica del Hospital Universitario Río Ortega Valladolid era una orden se determinó por una orden y el Tribunal lo que dice es que esa orden desarrolla un decreto que estaba anulado por el Tribunal es un tema meramente administrativo el Tribunal no entra al fondo del asunto si tiene calidad o no tiene calidad porque a veces cuando uno ve estas noticias sin querer tiende a confundir no, no, no lo que dice es que eso se hizo por orden de la Consejería de Sanidad normalmente las órdenes suelen desarrollar decretos y que el decreto que desarrollaba esa orden estaba anulado por el Tribunal pero ni se cierra la unidad ni anula la unidad de cirugía pediátrica ni nada de nada dice que no es unidad de referencia porque esa orden desarrolla un decreto que estaba ya anulado eso es lo que dice no entra en el fondo si tiene calidad si no tiene calidad para ser de referencia para nada para nada es un tema meramente administrativo en cuanto a lo que me decía mire nosotros no tenemos intención de revisar el acuerdo de colaboración con el País Vasco porque ha funcionado perfectamente ha funcionado perfectamente así lo trasladaron el Consejero de Sanidad del País Vasco irresponsable de Saquillecha y el Consejero de Sanidad de Castilla y León irresponsable del SACIL es decir si la propia médico del 112 del País Vasco ayer ya hacía manifestación y decía que era ella la que había fallado en algo para nada era un problema de mala coordinación entre dos administraciones de mala coordinación entre dos servicios sanitarios para nada ella misma ya ha reconocido que quizás no valoró bien algún detalle pues mire yo no sé en este momento cómo tenían distribuido sabe que creo que había dos con esta era la tercera unidades de referencia y se distribuyen el territorio quiere decir que cuando bueno pues una cubre no me lo sé de memoria una cubre tres provincias otra tres y otras otras tres una cuatro otra dos y otras tres bueno pues ahora la unidad de Valladolid ya no es unidad de referencia y vamos a estudiar primero la sentencia la sentencia la acabamos de conocer vamos a estudiarla pero en este momento sigue manteniendose dos unidades de referencia creo que hay dos en este momento que no están anuladas la de Burgos y otra no mire eso seguro que le contesta con perfecta exactitud no quiero meter la pata el consejero de sanidad pero es que no confundamos no se anula ninguna unidad no se cierra ninguna unidad la unidad de Valladolid sigue abierta lo que pasa que no se puede considerar de referencia porque está se creó en base a una orden que desarrollaba un decreto que ya estaba anulado yo le quería preguntar no sé que suponía en daño para el hospital de Burgos que hubiera una unidad de referencia en Valladolid no sé si ellos se podían sentir que hubiera menos recursos porque parece un contrasentido que haya médicos sabe usted que no se vivió bien por parte de algunos profesionales cuando se decidió que Valladolid tuviese una unidad de referencia de cirugía pediátrica eso es conocido porque esta sentencia es consecuencia de un recurso de tres profesionales por centrar el asunto es decir no se vivió bien y mire había que remontarse creo que sea a 2010 y hubo malestar en el servicio de cirugía del hospital universitario de Burgos es normal ellos entendían que que bueno que iba contra sus intereses que ellos podían cubrir las necesidades de 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 un espacio más amplio de Castilla y León y bueno y lo recurrieron bueno lo han recurrido pero insisto no confundamos no se anula ninguna unidad de cirugía pediátrica no se cierra ninguna unidad de cirugía pediátrica está funcionando hoy seguirá funcionando mañana y seguirá funcionando pasado me parece que el tribunal dejennos que leamos las sentencias detenidamente me parece que da dos meses para resolver el asunto como es una cuestión de forma es decir en este momento sigue siendo de referencia porque da dos meses para resolver el asunto como es una cuestión de forma y en el fondo están de acuerdo en que Valladolid tenga esa referencia pues no sé si lo van a corregir para que sea así no lo hemos analizado yo he visto hoy a primera hora este asunto en un medio autonómico un medio escrito provincial pero de la comunidad autónoma es lo que he visto y he visto un teletipo hace de las nueve y pico ya estábamos en el consejo de una agencia no hemos analizado este asunto es una sentencia que lo primero que hay que hacer con las sentencias es estudiarlas determinadamente y en una primera aproximación muy rápida es que la sentencia no entra en el asunto entra en un problema de forma la orden que determinaba que esa unidad la de Valladolid era de referencia no estaba mal gestionada por decirlo de alguna manera porque se basaba en un decreto que estaba anulado ya está vamos a estudiarlo tenemos dos meses de plazo afortunadamente la cirugía la cirugía pediátrica de Castilla y León es muy buena afortunadamente y no entra en descalificar la unidad de Valladolid o calificar mejor la de Burgos es que no entra en eso el tribunal y no es bueno entrar en eso entrar en un defecto de forma no sé si teme provocar algún nuevo encontronazo con el Ministerio de Hacienda ahora que han decidido ustedes y ando ya el paso definitivo para pagar la parte proporcional de la paga extra a los funcionarios no entendemos que no entendemos que no nosotros siempre hemos sido y hemos mantenido una lealtad crítica pero lealtad con el gobierno de España eso que quede claro a veces es verdad con algún ministerio tenemos nuestros distanciamientos y nuestros pequeños conflictos pero entendemos que no hay muchos ayuntamientos que ya han dado este paso ayuntamientos de Castilla y León y yo creo que de otras comunidades autónomas que han dado este paso y no tenemos por qué temer nada especial el ministro Montoro se ha puesto en contacto con usted después del consejo de gobierno en el que ha remetido contra él vamos a ver yo no arremetí contra el ministro Montoro dije que estábamos un poco cansados y que tenía la mala costumbre de pisar callos yo mis relaciones no son con el ministro Montoro como saben por razones de competencia o sea que lógicamente no se ha puesto en contacto ni conmigo ni con ningún miembro del gobierno perdón ni conmigo ni con ningún miembro del gobierno de Castilla y León también ha habido fiestas de Semana Santa en medio quería preguntarle al consejero de fomento de medio ambiente el hecho de haber eliminado 45 tipos de actividades que ya no tienen que someterse a evaluación de tipo de impacto ambiental supone darle una cierta prioridad a la actividad económica en estos momentos a cambio de la protección ambiental y que tipo de actividades son estas que se han dejado de someter están recogidas en el anexo y les comentaré pero en todo caso lo que sí quiero dejar claro que siguen estando sujetos a niveles de protección ambiental la autorización o la licencia ambiental correspondiente pero no a ese trámite más farragoso más largo que es la evaluación de impacto ambiental pero que en todo caso se garantiza la protección ambiental son aquellas actividades que por razón de la experiencia propia y ajena nuestra en Castilla y León de España y de Europa pueden ser susceptibles de tener un nivel de protección ambiental o de control ambiental diferente al de la iniciativa al de la evaluación de impacto ambiental ¿cuáles dejan de estar sometidas a evaluación de impacto ambiental? que no significa que dejen de estar sometidos a control ambiental a través de autorización ambiental licencia ambiental o comunicación ambiental pues mire están recogidas son 45 tipos están recogidas en el anexo pero a título de ejemplo las explotaciones ganaderas de menos de 2.000 cabezas de ovino menos de 600 de vacuno de cebo las centrales térmicas o instalaciones de combustión de menos de 50 megavatios los campos de gol y sus instalaciones anejas los vallados cinegéticos las primeras repoblaciones forestales en espacios naturales es decir una relación esto lo que trata es de proteger la afección medioambiental de cualquier actividad de cualquier proyecto y al mismo tiempo de simplificar y racionalizar un procedimiento sí para el consejero portavoz después de las declaraciones que ha habido tras la entrega de premios de Castilla y León y ayer en Villalar sobre ordenación del territorio por parte del presidente de la junta y de los responsables de la oposición no sé si confían que en breve se le pueda dar un impulso a los trabajos continuados que llevan para aplicar la ley y si ya hay algún tipo ha habido algún tipo de contacto o hay algún tipo de planificación de contacto telefónico o de entrevista personal entre el presidente de la junta y el señor Villarrovia mire nosotros la junta no hemos parado ni un minuto en los trabajos para seguir desarrollando la ley de ordenación que aprobamos en septiembre del pasado año el lunes el lunes de esta semana filmábamos con los municipios de más de 15.000 y se comprometían en continuar desarrollando la ley de ordenación es decir nos hemos fijado solo en las cantidades pero esos protocolos esos convenios tienen un contenido y firmamos con los representantes de los ayuntamientos de más de 20.000 los 15 bueno pues continuar desarrollando la ley de ordenación en este caso hablábamos de las áreas funcionales estables por eso yo quedé con ellos y ya estamos trabajando que en 15 días íbamos a reunirnos con todos para luego volvernos a convocar todos juntos para ver si éramos capaces de definir las áreas funcionales estables como saben son los municipios de más de 20.000 y sus alfoces y luego lógicamente sentarnos con el Partido Socialista para seguir avanzando hace 15 días se hacía lo mismo con las diputaciones es decir nosotros no hemos dejado de trabajar y lo vengo diciendo en este asunto no hemos dejado de tener contactos con el Partido Socialista no se ha roto para nada el diálogo ni para nada hemos quedado en 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 suspender las negociaciones durante un mes mes y medio dos meses para nada hemos quedado en suspender nada porque vengan elecciones los contactos son discretos como saben ustedes siempre que tenemos algo que decir se lo comunicamos pero yo lo único que puedo hacer es apelar la línea de lo que decía el presidente Herrera a que tenemos la obligación si es un asunto de comunidad como así lo hemos defendido siempre nosotros y la oposición por eso pactamos la ley que era lo difícil pactar la ley era lo difícil fuimos capaces de pactar la ley porque era un asunto de comunidad y entendimos que el desarrollo tenía que también ser un asunto de comunidad y el único apelo es trabajos sentido común sentido de comunidad y altura de miras por parte de todos nosotros los espacios del diálogo no les hemos estrechado ni les vamos a estrechar nunca les vamos a ampliar si hace falta pero hay que poner encima de la mesa mucho sentido de comunidad mucho sentido común y mucha coherencia y altura de miras lo que es difícil a veces de entender a veces es difícil de entender que el partido socialista unas veces achaque los retrasos o la lentitud a que las dos la ley nuestra la ley de ordenación de Castilla y León y la reforma estatal no son compatibles luego de eso se olvidan luego cada día es una cosa mire hay que trabajar queda mucha legislatura vamos a seguir trabajando hasta el último día de la legislatura para desarrollar lo más posible la ley de ordenación que nos hemos dado para Castilla y León era algo que anhelábamos desde hace mucho tiempo y que se venía reclamando desde hace mucho tiempo por parte de todos que Castilla y León necesitaba una nueva ley de ordenación y lógicamente esa nueva ley de ordenación se desarrollaba a través de nuevos mapas bueno cuando nos hemos dado esa herramienta con esfuerzo de todos porque ahí hemos tenido que hacer esfuerzo de todos para consensuar que parecía imposible que saliese esa ley consensuada al menos por las dos grandes fuerzas políticas el Partido Popular y Grupo Popular perdón y Grupo Socialista bueno lo que no podemos ahora permitirnos el lujo es decir ya está todo hecho no, no hay que seguir avanzando y es nuestra obligación por lo menos la del gobierno de Castilla y León nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último día dice que se mantiene el diálogo pero por otra parte apela a una serie de cosas no sé si se puede entender que no está encontrando agilidad en la respuesta por parte del PSOE que igual ellos sí que están más estancados unas veces son más ágiles y otras menos pero casi eso el análisis lo puede hacer usted no no lo voy a hacer yo unas veces pues hay más agilidad y otras menos pero eso es fácil hacer el análisis unas veces la pega es que no son compatibles unas veces primero es esperemos a la ley estatal esperamos a la ley estatal cuando se aprueba la ley estatal en diciembre no son compatibles demostramos que es compatible cuando ya se supera la no compatibilidad es no sé qué mañana es no sé cuándo mire por eso apelo a la coherencia al sentido común al sentido comunidad a la generosidad que tenemos que tener todos y y bueno y al esfuerzo la junta en ningún momento ni ha tirado ni va a tirar la toalla fíjese que lo tendríamos fácil decir oiga nosotros nuestro compromiso era sacar adelante en esta legislatura una ley de ordenación a poder ser consensuada ese es el compromiso en el programa electoral y el compromiso de investidura eso está cumplido en septiembre de este año pero es que eso nos parece poco eso nos parece pobre pobre lo lógico es avanzar pero si ustedes leen el discurso de investidura del presidente Herrera o leen el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones pero vayan al debate de investidura el compromiso es crear una mesa para la ordenación para antes de acabar el año decía la creamos en octubre de ese año para a través de esa mesa conseguir un texto consensuado y que ese texto lógicamente una vez que estuviese consensuado intentar conseguir porque eso conseguir se aprobase en las cortes eso ya está cumplido y con creces mira que era difícil mira que parecía imposible miren ustedes que se ha intentado dos veces aprobar una ley de ordenación y encima por consenso porque es un asunto comunitario eso ya está conseguido pero es que nos parece poco podíamos decir oiga nosotros ya nuestro compromiso para esta legislatura lo hemos cumplido no queremos avanzar lo más posible todo lo que podamos que queda todavía mucho tiempo en desarrollo de la ley de ordenación perdón es que no no lo que hace es reducir los órganos de participación y sobre todo el número creo que no no porque usted sabe que en los órganos de participación no se cobra pero creo lo tiene la nota de prensa creo que se pasa de 56 miembros a 22 creo pero yo juraría que lo tienen ustedes en la nota de prensa comparecen desde el primero de la mañana no vea responsables de la consejería de economía sigue manteniendo la junta el mensaje de apoyo ya emitido por el consejero no lo hemos dejado de mantener nunca y menos un día como hoy es decir primero como siempre respeto las decisiones judiciales y colaboración con la justicia siempre que nos ha pedido colaboración y en segundo lugar mire nosotros tenemos plena confianza en los nueve altos funcionarios que están compareciendo hoy en en los tribunales plena confianza que nos ha pedido a la justicia la justicia la justicia y la justicia y la justicia